No llores porque va a terminar, sonríe porque sucedió. Amigos, entramos en el capítulo final, si todo va según lo previsto, de Davi Jr. Gracias a todos por el apoyo, deja tu like si te ha encantado esta serie. Yo siempre podré decir una cosa, yo vi jugar a Davi Jr. En el día de ayer, amigos, tuvimos un episodio especial en directo, jugando toda la temporada con el Inter de Miami, una temporada que ha sido maravillosa, donde a Davi Jr. le hemos cambiado el color del pelo, ahí lo estáis viendo de fondo, y bueno, vamos a hacer un repaso a la temporada para la gente que no viese ese directo, que lo dejaré por ahí arriba, para que os veáis el episodio 96 ya de esta serie. El caso, hicimos toda la temporada en directo, muchos partidos en momentos destacados, partidos jugando nosotros, empezamos flojo la temporada, después empezamos a mejorar al ritmo de Davi Jr., al ritmo quien ponía la joyita, y hemos llegado al punto de jugarnos la clasificación a los playoffs en el último partido contra Columbus. ¿Qué pasó? Que no había suficientes jugadores de Columbus y nos dieron el partido por 3-0 ganado. ¿Qué quiere decir, amigos? Que sí, hemos quedado quinto y estamos en los playoffs de la MLS. Jugamos contra Chicago la ronda 1, es a partido único, ya lo sabéis, o sea, aquí es un todo o nada, tenemos que ir a Chicago, tenemos que ganar el partido, y después meternos en esa ronda ya, donde ya espera New York, espera Sheetal, y van a esperar muchos más equipos. Así que, vamos al lío, amigos, le he cambiado, como digo, el pelo a Davi. Sus estadísticas, 29 goles en 31 partidos, sin haber jugado todos los partidos, porque muchos han sido simulación y otros momentos destacados para avanzar más rápido, y lo de hoy, amigos, pues es, bueno, pues el final, ¿no? El final a una larga historia que esperemos que acabe de lo mejor posible. Yo quiero disfrutar del último episodio, pase lo que pase, vamos a sonreír, y nada, vamos a ver qué pasa, amigos. Primer partido contra Chicago, jugamos titulares, Davi Jr., Azcona, Valencia, Jurásic, vamos al lío. Yo vi jugar a Davi Jr., yo vi jugar a la joyita, yo vi jugar al hombre que enamoró al planeta fútbol, a ese argentino, al que tenía como ídolo a Leo Messi, que consiguió una Copa del Mundo, que se le escaparon dos en una tanda de penaltis maravillosas, bueno, maravillosas no, penosas para nosotros, pero una tanda de penaltis muy, muy tensas para Davi Jr., un Davi que ha conseguido un Balón de Oro, que ha ganado Champions, que ha ganado Liga, que ha ganado todos los títulos que se ha puesto para ganar. Sin más, amigos, ha sido un placer, vamos a disfrutar de los últimos minutos de Davi Jr. en busca de hacer historia en la MLS y de acabar la carrera de Davi Jr. de la mejor manera posible. Máxima concentración, amigos. Vamos. ¡Es una cosa! ¡Es una cosa de otro planeta! ¡Es una cosa de otro planeta para hacer el primero y para que Miami se empiece a ilusionar! ¡Carrera de genio! ¡Carrera de jugador único! ¡Carrera de Balón de Oro! ¡La vamos a ver repetida! Combinamos con el 7, la pisadita es perfecta y Davi Jr., amigos, adelanta al Inter de Miami en su primer partido en el playoff de la MLS. ¡Ese! Porque sí, Davi está aquí, chavales. ¡Vamos a confiar en Davi Jr.! ¡Davi está aquí, joder! ¡Vamos! ¡Arriba, por Dios! ¡Claro que está Davi esperándola! ¡Está Davi Jr. esperándola! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Estaba cantando el gol! ¡Estaba cantando el gol, amigos! ¡No lo puedo creer! ¡I can't believe it! ¡No lo puedo llegar a creer! ¡No lo puedo llegar a creer que nos acaban de lesionar todo! ¡No, no, 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 no! ¡Es que ya empezamos con los rebotes de mierda, tío! ¡Es increíble, tío! ¡Es que nos meten todos los goles de mierda que pueden ser! Pues van para adentro con nosotros, es una cosa inhumana, lo bueno es que Davi se ha recuperado de la lesión Lo malo es que vamos 1-1, venga ¡Eh! ¡Eh! ¡Amarilla, tío! ¡Acaicedo, macho! Es una entrada, es una entrada Y no le va a sacar a amarilla, tío, que es lo peor de todo, es que es inhumano ¡Es roja, es roja! ¡Es por detrás, tío! ¡Oh! La llego a hacer yo y me la pusan, pero vamos, en HD, balón para Davi Jr., se quiere frenar Está solo, no tengo amigos ¡Qué bueno! ¡Qué rápido es el central ese, tío! Se cago en muy buen equipo, ¿eh? No podemos hacerle daño, viene Davi Jr., tiene que ser esta, genio ¡Ay, qué buena era! Por fin le salió una diagonal Venga, vamos, vamos al córner, vamos al córner, 71 de partido, primer palo, vamos Davi ¡El de siempre cuando hace falta! Un gol para Miami entera, un gol para todos los fans de Davi Jr., un gol para toda esa gente que ha estado apoyando desde el episodio número 1 a Davi Jr., a la joyita Un cabezazo letal, delante del número 8, delante del portero del Chicago Fire Gol de Davi Jr., gol del genio de Estados Unidos Gol de la joyita, amigos Yo vi jugar a Davi Jr., ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Arrimo de Davi! No lo puedo creer, si llegamos a meter eso, lo juro que me pongo aquí a hacer volteretas y me desnudo, ¿eh? Vámonos, Davi, vámonos, Davi, que esto se tiene que acabar aquí, tío Esto se tiene que acabar aquí, arranca Davi Jr., ya no puede Chicago Fire No puede Chicago, y Davi va a hacer tiempo, va a ir a por el tercero No, Davi es un ganador, Davi va por el tercero ¡Gol! Le pegó al centro Y me han hecho una... Bueno, ¡Ey, ey, ey! Vale, el 19 ahora se va a enterar, tío No, es que le voy a reventar la cabeza, ya está, me digo, se la voy a reventar ¡Eh! ¡Oh! Y lo habéis visto, ¿no? Repasemos lo que ha pasado en esta acción, ¿vale? Davi Jr. chuta para el portero Viene el 13 Y fijaos lo que hace el 13 El 19 Me da un rodillazo Bueno, donde estaba yo en la parte de antes que tanto le dolía a Davi Y ahora no se conforma con eso, sino que viene otra vez a por mí Y me pega aquí una patada Claro Davi Jr. una vez pasa esto, se calienta Lo busca y le dice, escucha máquina Que sea la última vez Mira, 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 mira ¿Vale o no? Se acabó, amigos Y vamos a estar en la siguiente ronda De los play-offs de la MLS Con un partido soberbio de Davi Jr. Eliminamos a Chicago Fire Davi lo consiguió Vamos a por otra rondita, vamos Let's go Bien, ahora vamos a ver quién tenemos en cuarto Vamos a entrenar un poquito a Davi Los últimos entrenamientos, amigos Y tenemos ya por aquí semifinales de la conferencia Cuartos de final Con lo que nos ha caído New England Que creo, amigos, que quedó líder en nuestro esto ¿Vale? Pues quedó líder en la MLS En la conferencia este Y es el rival más complicado que nos podía caer Así que ahí lo tenemos New England, Inter de Miami Es una nueva final para el Inter de Miami de Davi Jr. Ahora contra los líderes Contra New England Un equipo que nos lo puso muy complicado En la jornada regular Ahora a partido único Con Davi Jr. en forma Con un tío que quiere llevar al Inter de Miami A ganar la MLS Sin más, amigos Ya hemos dicho todo lo que significa este partido Vamos allá ¡Dámela atrás, hombre, amigo! Que estaba solo Vale, gente, si no hablo mucho ahora es que quiero estar concentrado ¿Vale? O sea Es una final para nosotros Jugamos contra New England Y va a ser muy difícil Es que fijaos cómo juega esta gente ¡Sal, portero! ¡Madre mía! ¡Qué buena! ¡Qué buena, Davi! ¡Ni fuera de juego! ¡Vamos, Davi! ¡Qué mal, tío! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Si sabes, tú nunca la fallas Davi ¿Qué te pasa hoy? ¡Bala un primer palo! Intentó la chilena Davi Jr. Muy atrevido Bueno Descanso 0-0, amigos Todo se decía en la segunda parte Va, mucha cabeza, ¿eh? ¡Qué bueno! No, amigo Frénate, hombre Frénate un poco, tíos ¡Qué bien, claro! ¡Qué bonito! ¡Mira! ¡Qué bien! ¡Dil de siempre para Miami Para la MLS Un gol que se va a quedar en la historia En el recuerdo de Estados Unidos Dejala de tacón de crack mundial Se pide a ensar la cocina En finalización segundo palo Ahora sí, amigos Gol del 10 Gol de Davi Jr. Nos ponemos por delante Y estamos a un paso De tocar otra Bueno, vendría la semifinal, creo, ¿no? Semifinal y final Creo que falta Bueno Lo que sea, amigos Hay que aguantar con esto Cabeza, chicos Cabeza Más cabeza que nunca Va Vamos, Davi Vamos, Davi Tú, chaval, tú Tú, chaval, tú Tú te la vas a hacer Tú te la vas a hacer Para matar el partido Davi Jr. Davi Jr. El más grande De todos los tiempos Carrera maravillosa Por la banda Como tantas y otras veces No lo pilla nadie Y amigos Salvo sorpresa Nos vamos a cargar A los favoritos Nos vamos a cargar A los líderes De la conferencia oeste Que carrerón de Davi Jr. 33 goles en 33 partidos Esto solo está Al alcance De muy poquitos Y Davi Es un elegido Ya está, ya está, amigo Final Davi lo volvió a hacer Davi vuelve a tocar El cielo Con un doblete Y lleva al Inter De Miami A las semifinales De los Play Off Porque tenemos ahora A Filadelfia Bien, si ganamos este partido Supuestamente Llegaremos al final De la conferencia Contra Austin Por fin jugamos en casa Vamos contra Filadelfia Equipo también complicado Y una final Ahí vemos la MLS Queremos el título Amigos Si ganamos este partido Creo que jugaremos Contra Austin La gran final No sé cómo está el tema Del MLS Ni cómo es O sea, no voy a mentir Lo que sí que sé Es que se llena Miami entera Para recibir a Davi Jr. Porque puede ser un día Muy especial para él Puede ser su gran final Ay, quiero llorar Quiero llorar, amigo Inter de Miami Filadelfia Unión En busca De ganar La MLS Si ganamos este partido Jugaremos contra Austin La gran final Chavales Vamos al lío ¡Ey! Ah, que no es amarilla Vale, vale Perfecto Perfecto, amigo ¡Vamos! No es gol Pero es asistencia Ven, ven, ven A celebrarlo, amigo Ven, ven, ven A celebrarlo Con todo Miami Que se va Davi Jr. Lo vamos a ver La saca mal Se la devuelvo Porque tenía mejor opción De tiro él Y hacemos el 1-0 Bien, Morton Vamos, chicos Vamos ¡Qué bien, Davi! ¡Qué bien, Davi! Vaya caño Acaba de tirar ¡Vaya ¡Vaya doble caño! Ojo al destello De calidad de Davi Jr. Aquí lo vemos Primer cañito ¿Dónde ibas, crack? ¡Qué bueno! ¡Te vas, te vas, te vas, te vas! ¡Te vas, Morton! ¡Mira! ¡Para Miami entera Que he jugado Entre Davi Jr. y Morton La pareja de moda De Miami La pareja que los vuelve loco La hemos repetido Balón largo Fijaos en la carrera Que se pega a Davi Jr. Morton La pone Picadita Para que Davi de Borea Y caño incluido Haga el segundo 34 goles Que ha metido Este Este ¿Cómo lo llamo, tío? Este fenómeno Este genio Que bien Y te vas Y me la da Morton Para que haga otro Davi Jr. ¡Qué pareja, amigos! Ahora sí que podemos respirar más Ahora ya sí que soy más feliz 3-0 Si nada se tuerce Jugaremos la final Contra Austin Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate 3-1 No empecemos con la caraja de siempre, tío Os lo pido, por favor, eh Yo está aquí Davi Jr. Yo está aquí Davi Jr. Lo que quieras Lo que quieras Lo que quieras Lo que quieras, Miami Lo que quieras, Miami Lo que se apetezca a vosotros ¡Qué carrera del 10! ¡Qué carrera para la historia! Y creo que casi me quita el gol Mi compañero Lo vamos a ver repetido Bajo la lluvia de Miami La picadita de crack Y Menos mal que no me ha quitado el gol Menos mal que no me ha quitado el gol Que se había tirado en plancha el capullo Digo, pero déjala, hombre Déjala 4-1 4-1 Hat-trick Y amigos Yo vi jugar a este tío Es que se los puedo decir eso Yo vi jugar a Davi Jr. ¡Qué bien! La sabe dejar de cara perfecta Y Davi quiere más ¡Uf! Iba a empalmarla ya Iba a empalmarla Seguimos, seguimos, seguimos Corner La pone templadita Davi Ya parada No se veía ni el balón prácticamente De nuevo Vamos a ver esta Intentó una picadita ya Para acabar 4-1 Final del partido Lo conseguimos, amigos Después de mucho sufrimiento Estaremos en la gran final Contra Austin Ha llegado el momento, amigos Después de 97 capítulos Después de mucho sufrimiento Muchos partidos Muchos goles Muchas asistencias Nos plantamos en el último partido Final de la MLS Inter de Miami Austin Davi Jr. Tiene la oportunidad De volver a hacer historia ¿Nervioso? Bueno Yo creo que Davi ya no se pone ni nervioso Es una final Que yo creo que le encantaría Jugar a todo el mundo Davi lo ha ganado todo en Europa Quiere la MLS Amigos, partido contra Austin ¿Cómo queda Austin en la En la MLS normal? Conferencia este Pues ahí lo vemos Conferencia oeste Primeros Fueron los mejores 59 puntos Hicieron 6 puntos Más que nosotros Vamos con todo, chavales Final de la MLS De la Dance El último partido De Davi Jr. Disfrutad Solo os pido disfrutad Y por supuesto Antes de ir a la final Que dejes tu like Si te ha gustado la serie Que reviente los comentarios Dedicándole una frase A Davi Jr. Hoy Y suscríbete amigo Porque se viene FC24 Y muchas más cositas Así que Vamos Vamos a leer Yo estuve aquí Estadio de Los Angeles Galaxy La final De la MLS Partido contra Austin El líder de la conferencia este Vamos A ver Que puede inventar Davi Jr. Porque es Su último partido Amigos Bienvenidos todos A la gran final Con fuegos artificiales Bienvenidos A la final Que va a albergar Entre Austin y Enter De Miami Por la MLS Un título Que Davi Jr. Nunca Pues se había planteado Ganar Hasta que surgió Una idea Surgió La idea De venir a Miami A las manos De David Beckham Seguir los pasos De nuestro ídolo Leo Messi Ahí está el título No lo enfocan Y no sé por qué Vemos la foto De los jugadores Del Inter de Miami Todo listo chavales Vamos A por la gran final Si parpadeas Se lo pierdes Esto es algo Que yo no me hubiera pensado En ningún momento De hecho chavales Disfrutad Solo os pido eso Disfrutad ¡Ey! Vaya entrada Nada más a empezar Minuto 4 Vaya entrada Por detrás A Davi Que se queda en el suelo Parece que le duele Bastante Y es amarillo Claro Hombre Clarísimo ¡Mételo! ¡Vamos! Es fuera de juego ¡Ah no! No fuera de juego 0-1 Alencio Amigos Gol de Juracek Para empezar Abriendo la lata Que bien la jugada ensayada Nos adelantamos 0-1 Vamos coño Va Que bien defendido Que bien defendido Chicos Sabemos que es una final Davi Le ha dejado claro La importancia De este partido Arranca Davi Jr Aquí es imparable Se va el primero Se va el segundo Tírame la pared Amigo Que me iba solo Hombre Es muy buena Niño ¡Mételo! No me falles Eso Por Dios No me puedes fallar Eso en la vida Balón templadita Buscando a Davi Jr Vaya parada Vaya parada ¡Dios santo de mi vida Lo que acaba de hacer Ese tío Carrera de Davi Jr ¿Os imagináis que esto Acaba en gol? No me vuelvo loco ¿Eh? ¿Dónde has tirado Davi? ¿Dónde has tirado? Era demasiado bonito ya Descanso amigos Ganamos 0-1 Con gol de Jurassic No ha metido Davi En noticia Pero lo importante Es ganar esta final Sea como sea ¡No! ¡Qué parada! ¡Qué parada Salvador! Vámonos Davi Vámonos Vámonos Davi Vámonos Davi La carrera del genio La carrera del genio Para la gente de Miami Para finiquitar Se finía amigos Se finía la MLS Uno contra cuatro Cinco y seis Una imagen para la historia Palo y dentro Con la derecha En lo que puede ser El último gol De Davi Jr Como futbolista Profesional amigos ¿Qué carrera del 10? ¿Qué carrera de Davi Jr? Es increíble lo que estoy viviendo hoy ¿Eh? Lo prometo Increíble Fuera, 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 fuera 85 de partido Se la va a quedar Davi Jr Es el final amigos Es el final de todo Arrenca el 10 Agustín Ya no puede No pueden seguirle Sigue, sigue, sigue Ah, qué pena Uno de añadido amigos Vamos a tocar el cielo Davi Jr Lo volvió a hacer Final del partido Davi Y el Inter de Miami Son Campeones De la MLS Noche grande Noche histórica Amigos Yo estuve aquí Yo estuve apoyando A Davi Jr Hasta el final Y esto no podía acabar De otra manera Que no fuese esta No podía acabar De otra manera Que con Davi Jr Levantando un título histórico Como en la MLS Conquistó Europa Pero también conquistó Estados Unidos Es el titular Es el jerarca Es Davi Jr En la joyita Y es un día histórico Amigos Reventad el botón de likes Ya sé que estáis esperando El FC24 Pero lo de hoy Es maravilloso Champions De la MLS No me lo puedo creer Vamos a tocar el título Mira Davi No sube el último Bueno Es novedoso Lo vamos a levantar Y quiero ver vuestra captura De esto en Instagram Si lo estáis viendo por ahí En Instagram Aquí Ahí Quiero vuestra captura De yo estuve aquí Yo estuve alentando A Davi Jr Hasta el final Se pone al lado Vamos a levantarlo todos 3 2 1 Al cielo De Los Ángeles Davi tocó el cielo Una vez más 0-2 amigos El Inter de Miami Campeón De la MLS Ha sido brutal Tío No me esperaba para nada Ganar esta MLS Era muy complicado Davi está contento Davi está feliz Los compañeros Se han partido la cara Por Davi Jr Hemos sufrido mucho Eso sí Pero Ester Davi chavales Un chaval que empezó Ya sabéis En el Almería Y que ha ido creciendo Poco a poco Se ha ido ganando Un hueco En el mundo del fútbol Y fijaos a lo que ha llegado Ha llegado a ser campeón De la MLS A ganar la Champions A ganar un Mundial A ganar el Balón de Oro En fin Solo podemos decir Gracias Davi Jr Foto histórica Yo estuve aquí Gracias Davi Antes de nada Vamos a hacer un repaso A esto Vale Noticias Tenemos aquí Se anuncia el equipo A la competición Donde está Davi Jr Ganador de la Bota de Oro Davi Jr Por supuesto Con 37 goles 4 asistencias Se anuncia el jugador De la competición Davi Jr Y campeones del MLS Con Davi Jr Al mando Ahí está chavales La imagen que todos queréis ver Pues vamos a hacer un repaso Como digo A los goles que ha metido Davi Que son 37 en 35 partidos O sea A ver si hay alguien del MLS Que haya hecho esto Alguna vez Yo lo dudo mucho Lo dudo muchísimo Y amigos 31 años Mucho recorrido detrás Pero yo creo que ha llegado el final Tíos Estamos a una semana En el FC24 Davi lo ha ganado todo No sé cómo describir esta serie De verdad Si tuviese que Describirla con una palabra Ha hecho historia tíos Ha hecho historia en el fútbol Tanto en Europa Como en Estados Unidos Y creo que se acabó A no ser que la gente me diga By Factory Oye Yo sé que muchos me dirán By Factory Yo queremos Queremos ver otro mundial De Davi Jr Pero tíos El último mundial fue Ya lo sabéis Fue en 2033 Faltan dos años Para la Copa del Mundo Lo dicho Quiero leeros hoy en comentarios Seguro que me vais a decir By Factory Queremos ver el mundial El último mundial de Davi Con Argentina Que puede llegar Lo sé que me lo vais a decir Pero lo de hoy tío Yo creo que es el último episodio Vale A no ser que se me vaya mucho la cabeza Dejo un 1% Vale Os haré un vídeo especial Vale Pues repasando Los mejores momentos de Davi Jr Sus mejores goles Sus fichajes Por Bueno En todos los clubes que ha estado La película ¿No? El documental Que hacemos de cada serie Y nada amigos Ha sido un placer como siempre Gracias a todos por el apoyo Espero que os haya encantado muchísimo esta serie Con Davi Y nada Os quiero leer en comentarios Describirla en una palabra Vuestras sensaciones Todo Me lo dejéis en la caja de comentarios Davi Poco más que decirte Ha sido un placer Hemos estado juntos 12 meses O sea 12 meses juntos Mucho tiempo Y aquí se acaba Yo creo que ya tocaba Ya tocaba un final Me jode mucho Me pongo muy triste Cuando llega esto Pero En la realidad amigos Lo dicho Nos vemos en el próximo vídeo Aquí en el canal Por hacer más grande aún la familia Y por marcar tu legado Ha marcado un legado histórico En el mundo del fútbol No es un adiós Es un hasta luego Nos vemos en el próximo vídeo amigos Gracias Davi Jr Chao Chau